Bueno, con relación al principio de especialidad, fue un derecho ganado por el presidente Ricardo Martinelli en sendas a audiencias que se hicieron en los Estados Unidos. De hecho, todo eso encaja en lo que es el Tratado de 1904 de Panamá con Estados Unidos. Con relación a esta adición, ese principio fue violado una vez él entró el 11 de junio del 2008 a la República de Panamá, 2018, fue violado por parte de las autoridades, nunca lo aplicaron, así que mal pueden ellos invocar un principio que ellos nunca respetaron. El juicio no ha terminado, estamos en recursos y estamos seguros de la inocencia y que lo que estamos es ante una flagrante violación al principio de especialidad por parte del gobierno de Juan Carlos Varela y la procuradora Kenia Porcel y la ex canciller Isabel de Semano.